Cornelio Saavedra Es una hacienda agrícola llamada La Fombera Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste En el Real Colegio de San Carlos La primera junta, sí Fue lo mejor que me pasó Loco, soy muy grande Sucesor es el mismo Primera junta Es normal que lo adjunta en esta junta Cornelio, Judas, Arrio, Saavedra Y Rodríguez Como jefe del cuerpo de Patricios Que intervino decisivamente en la revolución De mayo, de mayo Fue el más conocido de la primera junta Y también el presidente de la junta grande Y ahora hablemos de la primera invasión inglesa Producida en las primeras de las invasiones inglesas Al reino de la plata En la banda oriental Desde julio de 1806 Te amo Cornelio Saavedra Tu mano adentro de tu pecho me excita Quiero excitarte Y hacer una junta para que seas el primero en llegar Me gustaría hacer una juntada si sos el primero Me gustaría que bofe Vea que tú eres el primero Otra vez hablando de bofe Porque esta va a ser la tendencia uno, la primera Que hablamos de bofe Porque va a ser el presidente de la junta de tendencias Loco, fuiste el comandante Este es un tema para Cornelio Saavedra Y tú estás metiendo a bofe y eso no me alegra Bofe está a la altura de Cornelio Saavedra Como revolución de mayo La dirección del proceso estuvo en manos De un grupo secreto integrado Por Manuel Belgrano Y Juan José Paso Y Juan José Catelli Y Búzula, Rodrigo y Peña Y Mariano Moreno y Polito Vicentos Entre otros Entre otros Entonces necesitamos el apoyo de Cornelio Saavedra Que vino con toda su fuerza Fuerza, 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 fuerza Ya que sin ellos no habría tenido el poder para enfrentarse al virrey Cornelio, traeme el poder Cornelio, traeme el poder Cornelio, traeme el poder Cornelio, traeme el poder Cornelio, paeme el poder Cornelio, paeme el poder Cornelio, a.k.a. Primera jun...